¡Para! ¡Para! ¡Hey! ¡Wow! ¿Puna paté? ¿Qué me dice pa? ¡Po, topo! ¡Vira! ¡Po, topo! ¡Po, topo! ¡Po, topo! ¡Po, topo! ¡Hey! ¡Aha! ¡Po, topo! ¡Po, topo! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mira. ¡Gracias! 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 ¡Los pobres! ¡Lavionos! ¡Apipu! ¡Pambios! ¡Para... ¡Apipu! 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 ¡Luputi! ¡Apipu! ¡Apipu! Uh-huh. Uh-huh. Huh? Oh. Ha-ha. Ha-ha-ha. Huh? Ha-ha-ha. Ha-ha-ha. Ha-ha-ha.